Nuevamente, el Cantón de Buenos Aires reporta la mayor cantidad de casos nuevos de gusano barrenador. Así se desprende del informe que presentó precisamente el Servicio Nacional de Salud Animal durante la última semana epimedológica. Este cantón se encuentra reportando 37 casos nuevos, pero en la región brunca también hay otros cantones que reportan casos nuevos. Hablamos de Osa con 7 casos, Cotobrus con 3 casos más, Golfito 8 casos más. En el caso de Corredores, el Cantón reporta un caso más, Pérez Celeón reporta en esta semana 11 casos nuevos. Así que es importante recordemos que el gobierno había declarado emergencia sanitaria por el gusano barrenador, que también se llama gusanera. Es una enfermedad causada por la larva de la mosca, un parásito obligado de los animales de sangre caliente, incluyendo a los humanos. La larva se alimenta de tejidos vivos y fluidos asociados. Ante esta situación que se vive desde febrero de este año, el gobierno se encuentra en una declaratoria de estado de emergencia sanitaria con el objetivo de atender a la mayor brevedad posible la situación que se vive. ¡Gracias! ¡Gracias!